Gracias a la mesa, con su venia, presidente. Pido a los diputados y diputadas que me tengan un poquito de paciencia porque son tres iniciativas. Bueno, la primera es en fin del bienestar de la infancia de México, que debe ser visto como una prioridad. Es por ello que no existen y no deberían de existir excesos en tomar las previsiones necesarias para que los menores de edad siempre se encuentren en un ambiente en el que estén protegidos. Los menores pasan gran parte de su infancia en las aulas y por ello no basta que se tenga una educación de calidad, sino que además de lo anterior, que sin duda es un punto medular en la enseñanza, también necesitan que las personas con las que convivan sean gente de calidad y psicológicamente analizadas, tanto directivos como maestros, inclusive el personal administrativo. Lo anterior es así porque lamentablemente hemos conocido algunos casos en los que dentro de las instalaciones de educación se han presentado hechos lamentables como es el abuso sexual infantil, circunstancia que sin duda vulnera los derechos más elementales de los infantes y los marca emocionalmente por el resto de sus vidas. En ese contexto no está de más tomar medidas preventivas para que en estos casos dejen de suceder. En mayo pasado, la Secretaría de Educación Pública, mediante declaraciones de algunas autoridades, señalaron que no se cuenta con los protocolos adecuados para actuar en caso de que se presente acoso sexual en las escuelas. En este sentido, se propuso que se establecería una línea telefónica y un buzón escolar para el caso de las escuelas públicas y privadas solamente en la Ciudad de México. Y para las entidades federativas, se propuso establecer diálogo con las autoridades educativas locales a fin de instruir algún mecanismo para evitar el acoso sexual en las instituciones educativas de todo el país. Sin embargo, no se ha llegado a ningún fin. Lamentablemente, el interés de las autoridades en tomar decisiones sobre este asunto se deriva del acontecimiento en uno de los kinderes en donde se abusó sexualmente de menores de edad, lo que muestra sin duda alguna la debilidad del sistema educativo, pues no se están tomando las previsiones necesarias para que estos actos atroces no sucedan. Debemos prevenirlos, compañeros y compañeras, no lamentarlos. Por lo anterior, es necesario hacer un examen psicológico a maestros directivos y al personal administrativo, tanto en las escuelas públicas como en privadas, a fin de conocer si el personal se encuentra apto para hacer interlocución con los menores, para tener certeza de que estas personas son idóneas y tienen el perfil adecuado para estar con los alumnos y así procurar que los casos de abuso físico y sexual no tengan cabida en las aulas de nuestro país, salvaguardando en todo momento los derechos de las niñas y niños de nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, este podría ser un gran paso en pro de la niñez en nuestro país. En esta propuesta les aseguro que es que se encuentra el futuro de nuestros niños y niñas. La segunda iniciativa va en tenor del marco, en el marco del Día Mundial en Contra de la Diabetes. Hay un gran índice de diabetes, obesidad y sobrepeso en nuestro país. Tenemos al menos un gran porcentaje entre los 20 y 79 años que cuentan con estas tres enfermedades. En este contexto es evidente que estos tres padecimientos en nuestro país son una realidad de la que no podemos escapar. Hay que tomar medidas preventivas para detener estas enfermedades que cada día aquejan mayormente a nuestra población y que no se toman las medidas pertinentes y se derivan diferentes enfermedades para toda la población. La Organización Mundial de la Salud hace una distinción entre lo que son las azúcares libres e intrínsecos, siendo los primeros aquellos que son conocidos en nuestro país como añadidos. O si bien no son añadidos, se encuentran presentes en la miel, jarabes, jugos, concentrados de frutas, entre otros. Mientras que los intrínsecos son aquellos que se encuentran de forma natural en las frutas, verduras. Además, por tanto, las recomendaciones de ingesta de azúcar realizadas por la OMS hacen referencia a los azúcares libres. No obstante lo anterior, la legislación en materia de salud en nuestro país no hace alusión a la obligación de los productores de señalar en los empaques y etiquetas la cantidad de azúcares añadidos que contienen sus productos. Pero no solamente eso, sino que nuestras autoridades han sido permisivas al respecto, sin considerar el grave daño que causa no prevenir el consumo en altos niveles de azúcares entre la población mexicana, que de por sí ya tenemos un grave problema de salud al hablar de los costos que generan este tipo de situaciones. Compañeros y compañeras, se propone que los industriales tengan la obligación de etiquetar qué tipo de azúcares portan sus productos. La tercera iniciativa es en razón al desarrollo del turismo que lo hemos venido degradando en algunas entidades federativas, se ha venido menguando. Sin embargo, es tan importante fortalecer porque sería el desencadenamiento económico de nuestras entidades y de algunos puntos en particular. Pongo el ejemplo de Guerrero, que por diversas situaciones el turismo ha dejado de visitarnos, ha sido menguado, pero una de las razones que podríamos señalar es la cuota de las autopistas, que si nosotros logramos que las autopistas tengan un valor menor, no dudo que el turismo regrese a los puntos que nosotros hacemos referencia para poder seguir visitándonos y puedan generar ingresos para las familias en estas entidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Floreston Duque.